Ladies and gentlemen, my dear, my dear, my dear, and here, esta noche tengo el orgullo de presentar a una gran voz de la canción española, latina, internacional, ella es Chelo Zamora. La vida de piedra tu corazón, caramba, 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 cariño del verano, caramba, 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 cariño del verano, caramba, 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 Mira la tía, solo fuera la pinta. No es lo que tú estás pensando. Tuve algo bastante serio, pero con una amiga suya. ¿Solamente con una amiga suya? Con ella nada. Más o menos. Caramba, carambita, carambiuri. Caramba, carambita, carambiura. Cariño del verano no me gusta a mí. Cariño del verano no es mi fulipa. Caramba, carambita, carambiuri. Caramba, carambita, carambiura. Cariño del verano no me gusta a mí. Cariño del verano no es mi fulipa. ¿Esto no lo esperábamos ninguno de los dos? No, la verdad que no. ¿Cómo estás? Te veo igual que hace diez años. No, al que está igual eres tú. Yo estoy muchísimo mejor. No sabía que cantara. ¿Qué tal te va? Ya lo ves, fenomenal. ¿Qué estás de vacaciones? No, vivo aquí, trabajo aquí. Ah, no sabía que trabajar. Oye, no me apetece estar toda la noche quitando a la tía esa. No os importa si no me quedo a terminar la cena con vosotros. Vamos, ustedes a otro sitio. No, Roma, no conmese libre. Ustedes tienen la cena media. Lo que voy a hacer es buscar este, y después nos tomamos unos cubatas los cuatro juntos. Lo que más te jodiría la tía esta, sería que te quedaras con nosotros si te lo pasaras de puta madre. Es que no tengo ganas de oírla. Nos vemos luego. Pues canta bien la paya, ¿eh? Gracias.